Buenos días, bienvenidos a la cocina de Manny. Hoy os voy a enseñar una manera de conservar las alcachofas, que un día las encontramos de oferta, que hemos comprado muchas y no sabemos cómo guardarlas para que no se pongan negras. También para tener siempre alcachofas para cuando hacemos un arroz, un guisado o una tortilla, para cualquier cosa, no tiene nada que ver con las alcachofas que se compran congeladas. Aquí como veréis tengo un bol a la que he puesto un poquito de agua caliente, perejil y harina, harina normal común y ahora las iré pelando, las iremos colocando allí y es para que no se pongan negras mientras acabamos de pelar todas. Os voy a enseñar una de las maneras de pelar, bueno, de aprovechar la alcachofa, que siempre nos pensamos que la alcachofa se tira más que se come, pero hay un par de fructos que se le puede sacar bastante partido. Aquí como veis estoy poniendo todas las hojas en un escorrido y luego os explicaré lo que haremos. Le saco esta parte dura que no se aprovecha nada, así que lo tiro todo y luego os explicaré qué es lo que hago que voy a hacer con los ponchos. Yo la suelo partir solo por la mitad, pero si queréis se puede hacer en más trozos. ¿De acuerdo? Pues bien, me dejáis ahora, voy pelando las alcachofas y ahora en un momento volvemos. Bien, pues aquí ya tenemos las alcachofas en remojo, que ahora las vamos a lavar y dos cosas. Con los tronchos de las alcachofas lo que he hecho ha sido pelarlos y los he hervido nada, tres minutos, los he puesto con agua hirviendo y esto lo podemos utilizar ahora pues para cenar haremos una tortilla de alcachofas, lo cortaremos a trocitos porque las alcachofas son súper tiernas, ¿de acuerdo? Y tenemos una tortilla para aprovechar los tronchos, después otra cosa, os he explicado que guardaba las hojas de las alcachofas, las he lavado bien lavadas y las tengo aquí ahora con agua hirviendo, que con esto luego os explico que vamos a hacer una especie de fumet de hojas de alcachofa. Ponemos las alcachofas aquí y las lavamos bien lavadas. Cuando ya estén bien escurridas las empasamos al vacío. Si no tenéis máquina de vacío se pueden poner en una bolsa, esas que vienen con cierre manual, que no pasa nada. Lo que pasa es que así siempre, al vacío siempre es mejor porque no está bien, porque no cogen agua cuando se congela. Cuando ya estén empasadas al vacío las ponemos en agua hirviendo durante unos 12 minutos. Bueno, y aquí está el resultado de las alcachofas cocinadas de hoy. Aquí tenemos las alcachofas empasadas, cocidas ya, listas para congelar. Para el día que las necesitemos, tal cual sacamos la bolsa y las ponemos al congelador. Como veis, no ha entrado nada de agua. El caldo este es de las hojas que os he enseñado antes que estaban hirviendo. Pues también lo pongo en potes, lo congelo o en bolsitas de plástico. Y el día que necesitemos para el arroz o hacemos un guiso de carne o un arroz de verduras, pues en lugar de poner agua le pongo este caldo. Que la verdad cambia el sabor y por ejemplo, lo suelo guardar bastante para en verano que no haya alcachofas, pues me gusta mucho el sabor que le da al arroz. Y aquí está, la tortilla hecha con los tallos de las alcachofas que hemos aprovechado.